Hola queridos seguidores, antes de ir a nuestra entrevista sobre Ozge Yagd, no olviden suscribirse a mi canal y activar sus notificaciones. Todo sobre Ozge Yagd, parte 1. Nos reunimos en Antalla con Ozge Yagd, quien se ha hecho un hombre con su actitud natural y sincera, así como con los exitosos trabajos en los que ha participado, y que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Yagd, que se prepara para reencontrarse con el público con la serie Baba, se reflejó en nuestras lentes en la atmósfera de The Museum Hotel Antalla que huele a historia. Hablamos con Ozge Yagd, quien dijo, «Mi mayor objetivo es nunca perder el deseo de explorar los diferentes mundos que han entrado en mi vida a través de la actuación. Hablamos con Ozge Yagd sobre sus sueños, amor y cosas desconocidas. Ahora nuestros caminos se cruzaron en Antalla. ¿Qué has hecho desde el verano? ¿Puede compartir con nosotros las innovaciones en su vida? Al final del verano, estuve en Marmaris para un proyecto que completé con mucho gusto. Conocí nuevos lugares, nueva gente. Luego regresé a Estambul y tomé un descanso. Tomé este descanso como una oportunidad para mi lema de vivir saludablemente que debo recuperar después de que termine el verano. Ahora estoy en un mundo nuevo con gente nueva en un trabajo nuevo. Te estás preparando para conocer a la audiencia con la serie Baba, que muy pronto se transmitirá en las pantallas de Show Televisión. ¿Puedes darnos una pista sobre tu personaje y producción? ¿Cómo va el tiroteo? Que sea una sorpresa para ti como lo fue para mí. Venimos con una cálida historia familiar que tocará corazones en todos los sentidos y donde todos encontrarán algo de su pasado. La familia es todo lo que nos hace quienes somos. En esta historia, la raíz y el tallo son familia, por lo que la magia es diferente. La emoción de todos nosotros, incluida la producción, está al más alto nivel. Me siento muy afortunado de ser un socio en esta emoción. Rodar la serie trae consigo un ritmo intenso. ¿Cómo estás programando tu vida durante este periodo? Me gusta hacer ciertas cosas programáticamente, también lo hace la intensidad. Esto parece añadir más orden a mi vida. Déjame decirte que cuando empiezas temprano el día, el resto se mueve como fichas de domino. Este es el primer paso y el más importante, creo, al menos para mí. Mi agenda está frente a mí, mi pluma está en mi mano, constantemente estoy escribiendo algo y puedes atraparme tachando lo que escribí. Cuando dejas el plató, ¿puedes dejar atrás tu papel y volver a tu vida normal de inmediato? A veces sí, a veces tengo que quitarme lo de encima durante media hora. Si yodo en el escenario, si me enfado, me cuesta más deshacerme de la emoción. Participaste en producciones que hicieron mucho ruido a una edad muy temprana. Si comparas tu primera experiencia en la pantalla con la actual, ¿cómo ha evolucionado tu actuación? ¿Cómo hiciste para mejorarte a ti mismo? Crecí. Tanto física como mentalmente. Yo también era grande cuando era niño. Hay un dicho, lo escuchaba mucho, pero aprendí lo mucho que necesito para crecer con este sector. Observé, me estudié después de cada acción que sabía que estaba mal, incluso bien. Traté de entender lo que es correcto, no mi propia verdad. Sí, soy bastante sensible al respecto. Creo que disfruto diseccionando todo, aumenta mi motivación. ¿Cuál es tu mayor objetivo en la actuación? ¿Tienes un proyecto soñado? Mi mayor objetivo es nunca perder el deseo de explorar los diferentes mundos que han entrado en mi vida a través de la actuación. El hecho de que mi primer proyecto cinematográfico sea inolvidable y único para mí. Tienes una base de seguidores leales que te quieren mucho. Incluso recibimos muchas preguntas sobre cuándo se lanzarán nuestras imágenes. ¿Crees que el secreto de que te quieran tanto es tu naturalidad? ¿Puedes compartir con nosotros qué tipo de relación tienes con tus fans? No debería haber ningún secreto para ser tan amado. No quiero ver el amor y ser amado como algo que se gana con secretos, más precisamente, que estos sentimientos permanezcan siempre puros y especiales. Pero me hacen sentir tan hermosa que me aman por lo que soy que no puede ser un secreto aunque quisiéramos. También tienes cerca de 3 millones de seguidores en Instagram. ¿A qué le prestas atención cuando compartes tu vida? ¿Qué es lo que más se preguntan tus fans sobre ti? En realidad no comparto mi vida. Si los momentos agradables dejaron algunos cuadros atrás, los comparto. No tengo ningún cuidado adicional para eso. A veces vivo como si no tuviera redes sociales y me regañan un poco por eso. Puede que sea por mi profesión, pero no se me ocurre, disfruto mucho perderme en el bullicio de mi vida. Si quieres ver la segunda parte de la entrevista, estad atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!